Que soy un loco Que soy un loco dices Que nada de lo que haga Podrá conquistar tu corazón Que yo no soy tu tip Que no estoy a la altura Del hombre que tu sueñas para ti Si al menos tu pusieras Un poco de tu parte Al cielo yo te llevo corazón Mil besos te darí Amarnos noche y día Sería tan bonito mi amor Porque yo me muero por tenerte Te deseo como no tienes idea Que daría lo que fuera Porque estés juntito a mí Que no importa lo que digan tus amigos El dinero no lo es todo Cuando manda el corazón Piensa en mí tan solo un momento Mi amor Que quiero todo contigo Y no más no se me resista Chichiquita Puro Kevin López Ya todo lo he intentado Para que tú te enteres Que vivo como un loco Que vivo como un loco por tu amor Pero solo sonríes Y dices que en mis sueños Tal vez logre tener tu corazón Y es que yo me muero por tenerte Te deseo como no tienes idea Que daría lo que digan Porque estés juntito a mí Que no importa lo que digan tus amigos El dinero no lo es todo Cuando manda el corazón Piensa en mí tan solo un momento Mi amor Que quiero todo contigo committees Que que eres tú Que no importa así Tú puedes Es Q Ob E